Chuchos, estamos llegando al pueblo y estamos en temporada vacacional, así que ya sabéis, tiráis todos los pedos aquí, que nada más que entremos en lo que hay en el pueblo no se pueden tirar pedos que molestamos a los turistas. Y así vamos a acabar, gente del pueblo, así vamos a acabar, porque resulta que sale la semana pasada, esta semana para mí, una noticia que me llamó muchísimo la atención, que decía que el dueño de un hotel rural de Sotucangas, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que responde a las iniciales JMG, y el cual podréis encontrar en la edición de la Nueva España, miráis la hemeroteca de esta semana y ya va a aparecer, y seguramente la mayoría de vosotros lo conoceréis. Resulta que el tipo denunció a un vecín, porque al lado de su hotelito rural tenía unos pites, y hay un gallinero con unos pites, y claro, los pitos canten, son el despertador de la naturaleza. Y coño, que a los inquilinos del hotelito rural molestaba ellos el canto de los pitos, porque cantaban a horas intempestivas. Horas intempestivas, ¿qué horas son, majos? Porque una hora intempestiva para mí son las 3 de la mañana, cuando los inquilinos de las casas rurales están con la música en el jardincito, chunda, 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 a las 3 de la mañana, y nunca nadie en pueblo mío protestó. Pero que un pollo cante a las 7 de la mañana, a las 6, cuando empieza a salir el sol, pues sí, lo normal. ¿Para qué me cago en Dios venís a un pueblo a hacer turismo rural? Encima, llaméislo rural. Me cago en la puta que vos parió. No me jodas. Entonces, ¿a qué venís? ¿A qué venís? Resulta que el pollo molesta, pero el chunda, 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 hasta las 3 de la mañana, o las 4, o las 5, o las 6, o amanecer allí con chunda, chunda, como ya vi yo, eso no molesta. Pero luego, que pase el tractor, pero delante de casa, a las 4 de la tarde, a la hora de las 7, sí, claro, porque como estuvimos hasta las 7 de la mañana de comedia, luego hay que dormir la siesta desde las 12 hasta las 12 de la noche para volver a recuperar otra fiesta. Ya, claro, entonces el tractor molesta. Te cago en la puta que me parió. Y en todo esto yo fago varias reflexiones. Lo primero, lo primero, que la nueva España va de mal en peor, porque orienten la noticia como si fuese un éxito. Y de hecho ahí sale el tipo, Tougay Asperu, con su camisina de color rosa, camisina tope gama, así apoyado, subió en una banqueta para que se vea bien el gallinero de la discordia, y con la sentencia en la mano, con una cara de orgullo. ¡Un pechu palomu! ¡Un pechu palomu! Que apetecía se me cuando veía la foto de Dati, me cago en Dios, con una pala llana, me dio el pechu paundites y pechu palomu. Me cago en la puta que lo parió. ¡Un pechu palomu! Y los de la nueva España cogen y fan la noticia como que el dueño de un hotel rural consigue que cierren un gallinero molesto. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Y luego sacaron otra noticia, díonse cuenta. Y entonces fueron a entrevistar a la otra parte, al amo del gallinero. Pero es que la noticia de mano tenía que haber sido que un juez obliga a cerrar un gallinero porque molesta a los inquilinos de un hotel. ¿Entendéis la diferencia? Lo normal es que haya pites en los pueblos, no que un tipo consiga que se cierre un gallinero porque los gallos canten. Esa es la primera reflexión. Y luego otra reflexión. Pal dueño del hotel. Vamos a ver, majo. Tú tienes un hotel rural. Y de hecho, díldo el cartel. Ponga allí A, T y una R chiquinina. Alojamiento de turismo rural. Rural. Lo rural, en contraposición con lo urbano, tiene unas características determinadas. Y entre esas características está que en los pueblos hay pites. Y hay baques. Y hay tractores. Y hay cucho. Y entonces les pites y los pollos pues canten. Les baques caguen. Los tractores meten ruido. Etcétera. Que tú cuando vas a Madrid, a Chichón, a Ubié o lo que sea, a un hotel, ocurre se te ir al dueño del hotel a preguntar o a protestar porque mete ruido los coches, porque meten ruido los camiones de la basura a las dos de la mañana, porque mete ruido el chile de abajo. Chuchú, ¿a que no se te ocurre? ¿A que no? Lo que sí falle es poner en las sugerencias o en las opiniones que el hotel estaba mal aislado de los ruidos. Pues eso es lo que tienes que hacer tú. Sinvergüenza, cara dura, que tienes más cara, me cago en Dios, que espalda. Lo que tienes que hacer es invertir, me cago en Dios, y poner ventanas como Dios manda, aislantes. Y aislar el hotel del ruido. Y entonces ya no habrá ningún problema con les pites. Pero no, claro. Es mucho más fácil ir a denunciar al vecín, para que el vecín quite los pites. Pues, majo, tuviste suerte. Tuviste suerte, porque si das conmigo, me cago en Dios, si das conmigo, yo les pites, quitaréles. Ahora, que compro media docena de castrones enanos y te los meto ahí en el gallinero todo el verano, me cago en Dios, con dos o tres cabras calientes amarradas al otro lado. Y cuando me denuncien los castrones, compro un burro entero y lo amarro allí, me cago en Dios, con una burra caliente al otro lado para que estés rebuznando allí toda la noche. Y cuando me denuncias el burro, agarro un xerxeote vieillú, lo meto y lo rebozo bien para la polvorina de las cabras que se cargue bien de inquilinos y te lo tiro para la ventana. Y entonces los inquilinos del hotelito rural no van a protestar por el ruido, pero van a estar bailando más de un mes. Me cago en la Virgen. Van a estar atascando pulgas hasta el día del juicio final. Lo que tienes que hacer es invertir. Me cago en la Virgen. Llega un momento que ofendéis. Yo no sé, no lo entiendo, chico. No lo entiendo. Lo más cojonudo que nacerí es ahí, hombre. Serás vecino de Soto, de toda la puta vida, y ahora molestas de las gallinas. Me cago en Dios. Y la última reflexión. La culpa de todo esto no lo tienen ni los carapijos de los inquilinos que protestan por el gallito cuando vienen a un hotel rural. No sé si saben a dónde vienen, pero bueno. Ni el carapijo del dueño del hotel. Ni, por supuesto, las gallinas. Ni la Nueva España. La culpa de esto tiene lo del Suez. Porque a nadie se le ocurre aceptar, tramitar, ese tipo de denuncias. Que venga un tipo y denunciones gallines en un pueblo porque canten y es que al señor Suez o Sueza no eres completo o completa. Faltavos una patatina para el kilo o dos. Ahí os deixo la reflexión. Hasta luego.